Yo sé que Jesús me ama a mí He visto que su amor es inigual Sufrió hasta la muerte por salvarme Oh, qué forma incomparable para amar Y al comprender que fue por mí lo que sufrió Vine a sus pies implorándole perdón Y comprendí que sufrió tanto por mi culpa Y eso hace sufrir así también mi corazón ¿Cómo podré pagarte lo que hiciste? No hay forma, oh mi Dios, que pueda ser No basta amarte mientras vivas Y a todas tus palabras obedecer No basta que te ame miente arriba Y a todas tus palabras obedecer Esa forma de amar con sacrificio Muchos quisieran ser como tú fuiste, Señor Pero sin ser clavado en una cruz Muchos quisieran ser como tú fuiste, Señor Pero sin ser clavado en una cruz No hablar con Jesús